¿Qué debemos tomar en cuenta antes de realizar una hibridación? En primer lugar, lo que yo selecciono son dos flores diferentes. ¿En qué aspecto? Bueno, dos colores contrarios de las dos familias que existen en la violeta africana. Los rosados y los violeta. En este caso estoy utilizando, como muestra, esta flor de buen tamaño alrededor de un centímetro y medio. Y esta, que es igual aproximadamente del mismo tamaño, ligeramente pasado por unos milímetros, en color rosa. Es una flor semidoble. ¿Qué quiero obtener? Pues, básicamente obtener una mutación entre ambas tonalidades. También podemos escogerla por el tipo de hoja. Esta es un poco más oscura que esta. Pero, también hay otras opciones. Por ejemplo, esta es una hoja alargada, con la parte de abajo difurcada en un tono rosado, con las orillas en puntas. Y es muy resistente esta variedad. Otra, esta en forma de corazón, si se dan cuenta, de buen tamaño y deben ver. Cuando tenemos receptiva, después de 7 días que haya abierto bien totalmente la flor, el pistilo, que es la parte reproductora femenina, podemos utilizar el polen. Donde, más o menos así como mi dedo, se ve la varita, la parte centrada de la misma flor, se ve así redondeada en la punta. Cuando esta abre, hagan en cuenta que son mis dos dedos. Se hace como un pequeño labio que podemos determinar que ya está lista para poder fertilizar. Después de aproximadamente de una a dos semanas, dependiendo el desarrollo de la violeta, podemos ir notando que empiezan a engrosar unas pequeñas cápsulas, que son como estas. Acá yo tengo alrededor de, déjenme ver, una, dos, tres, cuatro, esta está chiquita, cinco, cinco cápsulas. Estas tres de aquí son las mayores. Y después de algunos meses que empiecen a secar, estarán listas para poder ser plantadas. Y que alrededor de, serán unas dos semanas a tres, estarían saliendo las pequeñas plantitas. Las cuales alrededor de entre unos seis a siete meses aproximadamente, ya teniendo un tamaño pues grande y aptas para florecer, nos darían la primera flor y poder ver qué es lo que hemos obtenido. Inclusive, de esta forma es como se obtienen los mejores ejemplares que existen en el mercado, incluyendo las quimeras o chimeras como normalmente algunos les dicen. Bueno, esto es todo por hoy. Creo que poco o mucho que les puedo decir puede servir de algo.